Lenense y Candás se enfrentaron esta tarde en el campo municipal El Sotón de Pola de Lena a las 5 de la tarde. El primer gol llegaría por obra de May en el minuto 13. Adelantaba Lenense por 1-0. Al descanso el resultado era el mismo. Ya en el tiempo de descuento en El Sotón, marcaba Pablo Sánchez el segundo gol para el Lenense. 2-0 ante el Candás con el que finalizó el partido. Este gol venía precedido en una falta del Candás que hizo la expulsión por Roja para uno de sus jugadores. Al final el Lenense se lleva su primera victoria en la tercera división. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!